El PSOE ha hecho hoy su propia valoración de lo que a su modo de entender ha sido el 2016 para esta agrupación política en Chiclana. La secretaria general de esta formación hablaba de que los socialistas han conseguido formar un gobierno en el ayuntamiento de manera estable, que aporta tranquilidad al ciudadano y que además será próspero para la ciudad. Candida Verdier ha hecho un repaso por los principales temas que entiende ha conseguido llevar a cabo el PSOE en la ciudad, a pesar de ser el 2016 un año difícil, lastrado por la economía y el paro. Sobre el primero dicen que los socialistas están trabajando por intentar insuflar oxígeno a las arcas municipales tras el abandono que, dice, dejó el PP en el pasado mandato. Nos hemos visto obligados a firmar un convenio con diputación para recuperar esa recaudación ejecutiva que llevaba el Partido Popular duplicada en 80 millones para recuperar aquellas personas que no pagan no porque no quieren, no porque no pueden, sino porque no quieren. Y me estoy refiriendo a gente, no solamente de nuestra ciudad, sino gente de otras ciudades fuera de Chiclana, a las que no tenemos acceso, no tenemos las herramientas para poder incrementar la recaudación. Como principales logros que el PSOE ha aportado al gobierno local en el ayuntamiento de Chiclana, ha vuelto a destacar la aprobación de los presupuestos que califica de sociales y donde hay un incremento en partidas como vivienda, donde el ciudadano espera avances. Un presupuesto que da estabilidad al gobierno y un presupuesto que da credibilidad al gobierno para que la ciudad se sienta respaldada por su municipio, por su ayuntamiento, por su administración local. En el sentido que son unos presupuestos pensando en las personas, unos presupuestos sociales que incrementan las partidas de vivienda, que incrementan las partidas de servicios sociales y que incrementan las partidas para políticas de empleo. También ha valorado que se haya conseguido aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, dar pasos firmes en el proceso de recuperar los servicios públicos con la municipalización y, sobre todo, desbloquear proyectos que quedaron parados con el PP. Nosotros, desde el Partido Socialista, lo que hemos querido hacer es desbloquear para dar alegría a la gente, para solucionar los problemas a la ciudadanía. Por eso se ha desbloqueado el Centro de Salud de los Gallos, se va a desbloquear la Plaza Mayor, hemos abierto el Museo del Vino y la Sal, o la Fábrica de la Luz, o las sedes de servicios sociales. Desde el Partido Socialista encaramos el 2017 con optimismo, encaramos el 2017 con optimismo y con fuerza. En 2017 decía Verdier que van a exigir al Gobierno Central más flexibilidad para que los ayuntamientos, como el de Chiclana, consigan tener más recursos económicos para poner en marcha planes de empleo e inversiones. En el plano político admiten el complicado proceso por el que está pasando el partido sin líder y con un Congreso pendiente de conocer quién llevará las riendas del PSOE, pero confía en que todo se solucionará, porque decía Verdier que los socialistas han sabido superar otras crisis internas.